Sebas, Juli, me contaron que tienen una duda con el proyecto de ley. ¿Que no tomamos un café y conversamos sobre el tema? Claro, vice, vamos. Viceministro, están diciendo que si se aprueba esta ley, vamos a regalar el uso del espectro a 30 años sin exigirle nada a cambio a los sectores privados. ¿Eso es cierto? No, Sebas. Hoy entregamos el espectro por 10 años y eso nos permite exigirle a los operadores cierta cobertura en el país. Si lo prorrogamos hasta por 30 años, eso nos va a permitir exigirles mucho más. Por tanto, en lugar de no exigirle y de regalar el espectro, lo que vamos a hacer es generar unas condiciones para que del Ministerio de TIC podamos exigir más cobertura y conectar a todos los colombianos, que es nuestro objetivo. Vice, ¿pero es verdad que los privados no tienen que pagar nada por usar el espectro? No, Juli, por el contrario. Ellos van a tener que seguir pagando por el espectro porque la ley se los exige. Y adicional, van a poder pagar con lo que tenemos que hacer en el Ministerio, que es desplegar infraestructura. Eso se llama obligaciones de hacer. Yo los obligo a que lleven cobertura y que lleven infraestructura a cambio de ese espectro a todo el territorio nacional para conectar a todos los colombianos. ¿Y cómo aportará el Fondo Único TIC al desarrollo de la televisión pública? ¿Qué hacemos en el proyecto de ley? Establecemos un mínimo que garantiza justamente que esos recursos no sigan cayendo y le damos un incremento con la variación del IPC cada uno de los años. En resumen, este proyecto de ley nos va a ayudar, primero, a generar las condiciones para conectar al 100% de los colombianos a un Internet realmente de banda ancha. Y, segundo, a preservar instrumentos tan importantes como la televisión y la radio pública, que en los últimos años han perdido recursos y este proyecto de ley se los garantiza, se los recupera y se los ayuda a incrementar a lo largo de los años. Los invito a que cualquier duda consulten al Ministerio, a la Ministra, a los viceministros y resolvamos cualquier duda y saquemos este proyecto de ley a él. Ya lo saben. Si quieren conocer más sobre el proyecto de ley que busca modernizar el sector TIC en Colombia, los invitamos a que lo consulten en este enlace. No más mitos, modernicémonos.